El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que se ha elevado el escenario de alerta contra el coronavirus. Pasamos de un escenario de contención a un escenario de contención reforzada, que por tanto requiere un conjunto de medidas adicionales, una parte de las cuales anunciaré hoy y un segundo paquete que anunciaremos con toda probabilidad mañana por la mañana. Entre estas medidas adicionales se encuentra la suspensión de todas las clases de cero años hasta la universidad en la Comunidad de Madrid. Suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos, universidades, bachillerato, educación secundaria, educación primaria infantil, guarderías y formación profesional. Unas medidas que también afectarán a Vitoria y la Bastida. Pido confianza. Confianza en el Departamento de Salud y en Osaquidecha. Estamos tomando medidas progresivamente y en cada momento necesarias para frenar la propagación del coronavirus. Además, como recomendaciones, las comunidades autónomas y el ministerio han acordado en las zonas de alto riesgo que se realice teletrabajo siempre que sea posible, revisar y actualizar los planes de continuidad de la actividad laboral ante emergencias, flexibilidad horaria, posibilidad de turnos escalonados y favorecer las reuniones por videoconferencia.